La alegría acá en el Ovalal, tengo el gusto de presentarlos a esos, por supuesto, para hacer bailar a todo ritmo, ¿sí? Fuerte, pero bien fuerte los aplausos para recibir a Mario Gutiérrez y su banda, ¡vamos! Arriba, 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 arriba los baracheros, a ver dónde están los borrachos en Canoche. Señoras y señores, para ustedes, se piva su majestad. Señoras y señores, llega él, Marito Gutiérrez y su banda, ¡eso suena, si es yo! Hoy mi pueblo lindo, yo te hace fiesta, baila en línea bonita con toda la orquesta, ya se escucha este ritmo de tumbadoras, esta baracha hermosa ya está de moda. Mira cómo la gente ya te hace ronda, a tu cuerpo bonito, mi niña hermosa, luce vestido blanco como paloma, baila alegremente como la diosa. A bailar, a gozar, ritmo tropical, vamos a bailar, ¡junto a todos ya! Ay, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga los borrachos, a ver... ¡Jo, jo, jo, pa! Que se escucha el zapucay, papino, ¡ole! Que lo que está bailando, ¡vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Huy, huy, huy! ¡Báilalo! Marito Gutiérrez y su banda, ¡papá! En el Bobadal, ¿dónde más? ¡Dónde! Tú, 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 en tu cuerpo sin parar, yo, cho, cho, así te quiero ver gozar, por teniendo a tu cuerpo danzarás, con alegría y mucha felicidad. Ves, 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 qué lindo que es bailar, todo con la palma, este ritmo sin parar, mueve tu cuerpito y voy con detallar, con tu mini balda y tu barco a cantar. Baila, portellita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí pa' allá. Baila, portellita, baila sin parar, mueve tu cuerpito de aquí pa' allá. ¡Sensacional! A ver las bandoleras de la noche, ¿dónde están? A ver las manos arriba. Suena la banda, maestro, y esto dice... ¡Un, dos, tres, dale! Hola, Keter, vos va a dar un saludo grande. ¡Que suene, que suene! Para vos, bandoleras, para vos, mi finca. ¡Suena la banda! ¡Ahora, Diego! Para la gente 25 del macho, barrio 25 del macho, la banda, ¡vamos! ¡Escuchad! Grandolera, te gustas cuando baila, al ritmo de guaracha, moviendo tu pochera. Grandolera, eres un torbachino, radiante y delirante, y dueña de un estilo. Grandolera, te gustas cuando baila, al ritmo de guaracha, moviendo tu pochera. Grandolera, eres un torbachino, radiante y delirante, y dueña de un estilo. ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Me gusta tu bailar, un aire bien sensado, un lena de los ojos lindos! La distancia de un amor, hay en tu corazón, con tu música y sabor divino Pero se nació en el bailar, bandolera, el ritmo fenomenal Es el que hay que divertir, bandolera, yo quiero verte feliz Bandolera Arriba, 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 a ver Y lo que van a seguir tomando hasta las cinco de la tarde Dejo ventana, a ver, arriba, vamos Chume, 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 chume Para vos Ramón, aquí viene, me dice por acá Suena la banda, suena lo mejor Su majestad, Marito Gutiérrez, Chima Bandolera Me gustas cuando bailas, al ritmo de guaracha, moviendo tu pochera Bandolera Eres un torbechino, saniante y delirante, y dueña de un estilo Bandolera Me gustas cuando bailas, al ritmo de guaracha, moviendo tu pochera Bandolera Eres un torbechino, saniante y delirante, y dueña de un estilo Me gusta tu bailar, un aire ves el sol, lorena de los ojos lento Rosarquia de un amor, hay en tu corazón, con música y sabor divino De la escena, suena al bailar Bandolera Eres un torbechino, fenomenal Bandolera Eres un torbechino, que vive en ti Bandolera Solo quiero verte feliz Bandolera De la escena, suena al bailar Bandolera Eres un torbechino, fenomenal Bandolera Eres un torbechino, que vive en ti Bandolera Solo quiero verte feliz Bandolera ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los aplausos, los aplausos, los aplausos A ver, muy pero muy buena noche gente del Bobadal Feliz carnaval a todos ustedes A los amigos por ahí, a la gente del sonido Y en especial saludamos al amigo Eduardo Mancilla ¿Dónde estás? Te veo por ahí Eduardo no se te lo puede ver, no se te puede ver Ahí está el amigo Eduardo Mancilla Señoras y señores Un saludito bien especial al comisionado Obviamente al amigo Emilio Llanos Dice por acá también A ver Para Carola y Mía Coronel Dice también por acá Señoras y señores Y lo mejor de lo mejor Y la música, su música Con la que él inició obviamente su majestad Marito Gutiérrez Hoy acá en el Bobadal Vistejando lo que es el carnaval Junto a todos ustedes Señoras y señores Le vamos a hacer cortito Pocas palabras, más música Y que baile la gente, maestro Con esto que dice así, escuchá La guaracha del amor Las manos arriba Los hinchas de River ¿Dónde están? A ver Las manos arriba Los hinchas de River Cuando suena la acordeón Al compás de los tambores Se te alegra el corazón La guaracha del amor Cuando suena la acordeón Al compás de los tambores Se te alegra el corazón La guaracha del amor Cuando escuchas mi guaracha Toda la gente lo baila así Es el ritmo incomparable Que a todos hace enamorar Viva la alegría Viva la ilusión Viva la guaracha del amor Viva la alegría Viva la ilusión Viva la guaracha del amor Arriba, arriba, arriba Los que salen despedidos Mira como lo bailan papá Y que suene, que suene, que suene La banda, que suene, que suene En esa boca y arriba Bien fuerte, a ver Dice tanta mentida mi amor Que paña mi corazón De tanta infancia Solo se sabe mentirando con todo mi corazón Dice Dice Que yo me riro de ti Que siempre te hago sufrir Y son mentiras Eres la diosa Que la hermana Siempre mi corazón Dice A ver la chica Tanto mentira Lo soporto más dolor De esa bronca Yo lo llamo por los dos Si tú me quieres Lucha siempre por mi amor Viviremos muy felices Aquí no soy Dale chinita A ti te quiero ver bailar esta noche mi vida A ti, a ti, a ti Cante maestro Y eso dice Marito Gutiérrez La licita Mis amigos ¿Todo bien? Para los pibes Gracias, gracias Vamos que no se termina A ver Cantale Marito Cantale Tú que me decías Que bien sabes bailar Y que ninguna chica Contigo se puede comparar Eres josa del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Te muestra mi mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Te muestra mi mujer A ver, a ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver El sirvido nos aplausos A ver Ahí estamos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para Marito Gutiérrez Próximamente, señoras y señores Nuevamente en Buenos Aires A ver, esta noche Esta noche Hay hinchas de River Esta noche hay hinchas de River Che, poquito Me dejaron muy abajo ¿Dónde están los hinchas de Boca? Loco La mano se arriba Los hinchas de Boca Señoras y señores El grito bien fuerte De las chicas vírgenes Bien fuerte El sirvido del comando Borracho A ver Seguimos guarachando Seguimos con los éxitos De su majestad, señores Esto no se termina Vamos que sigue Y suele que suele Changuito Changuito Santiagueño Que toca El bongón Azucita Dale Changuito Toque, toque El Changuito Se pasa cantando La conga del amor El Changuito Aganda al banquito Y toca el bobo El Changuito Con la palomita Y entona mejor El Changuito Es un pandeñito Es un pandeñito Con mucha pasión Canta, canta, canta Con amor Canta que me adhira El corazón Canta la guaracha Del amor Changuito Santiagueño Que toca El bobo Ahí estamos Ahí estamos A ver En el suelo Bailalo La conga La conga La conga La conga La conga Y esto dice Esto suena Papá Ha llegado la conga La conga del amor Para que todo baile Y alegre el corazón Nadie quede sentado Porque ya comenzó La conga Es una melodía Es una melodía Que invita Para un gal Puedo con el menor Onda Que nadie quiere Echar Y que suena Palmas Un ritmo Sin igual La conga La conga La conga La conga La conga Del amor Bailando La conga Te sentirás mejor Te brinda Alegría Te brinda Felicidad Bailando La conga La conga Del amor Y ahora Si marito Vamos a preguntar Esta noche A donde Están las brujas A ver Del bobadal Hay brujas Esta noche A ver Con este Te pita Decilo Marito Decilo 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 Que suele Que suele Para vos Que no quieres Aparecer Esta noche De bruja Esa noche Gracias Marito Chume Chume No lleva No lleva Su sangre Pero eso Ni ha hecho Y una fiesta En el bobadal Noche de bruja Y mi pueblo Se va a divertir La gente La gente Esperando Que llegue La bruja Suprema La vida En la noche Oscura Con subello Y grita Están los Laемон Esa noche Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz El vino Al signo De pie Y la gente Feliz Estará Bailando Y bailando Se checa La bruja Suprema Con su capa larga, su tú, en la ronda ya está Y se amante su cuerpo, con lujuria total No hay nada ni nadie quien la puede mirar Y se enciende pasiones, con su lanza infernal Hoy hay noches de brujos ¿Qué vamos a hacer, maestro? Vamos a bailar Representen, aplausos Fuerte, 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 un aplauso lo estamos haciendo la gente Muchísimas gracias por permanecer todavía, eh Sonido de Navarra y también a la gente que está grabando en vivo Muchísimas gracias, la gente del sonido Vamos a continuar, vamos a seguir, obviamente Lo vamos a hacer cortito Porque tenemos muy, pero muy poquito tiempo, gente querida Y vamos a seguir, eh ¿Con qué nos vamos, maestro? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Señoras y señores, los paseitos Para recordar los viejos tiempos Esos temarios que usted hacía delirar a todo Santiago del Estero Y todo el país Señoras y señores, Marito Gutiérrez Y su banda Arriba, 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 arriba Levantamos las manitas, manitos, van a hacerlos a ver Las manos arriba que esto dice Recordando Su magia Amigo mío, ya te fuiste Querido amigo, ¿por qué marchaste? Ahora todos estamos tristes ¿Por qué una pena tú nos dejaste? Amigo mío, hoy recordamos Momentos que nos compartimos Ahora todos estamos tristes Con el corazón destruido Con Dios estará Con Dios estará Con Dios estará Y todo más junto él descansará Con Dios estará Con Dios estará Con Dios estará Y todo más junto él descansará Que siga, que siga, que siga La joda, la joda, la joda, la joda A ver en esa boca y a ver Sube Amblora Yo estoy solo sin tomar Mi alma llora Sube Tener Corazón No está sobre Nuestra condena Amblora Pado frío Cuando no estás a mi lado Amblora Yo yo pienso Que tus besos No son míos Extraño Extraño Con tu mujer Extraño Tus labios de miel Extraño Todo De ti Aurora Sube Me falta tu amor Yo no sé Qué Vas a ser de mí Es porque Te tengo En mi piel Aurora Te quiero En el juego Por ti Vamos a cielos A cielos A cielos A cielos A cielos Toque toque Que repite A los amigos Que están Allí al fondo Ales A la que están Frente del escenario Y los que van a seguir Tomando Vamos arriba Ales Yo vivo ilusionado Yo vivo ilusionado Yo vivo ilusionado Y quiero ser el dueño Y a todos los apasionados Marcela mía Cucre chiquita Me vuelvo loco Por tus sonrisas Eres mi diosa Niña bonita Me siento dueño De tus caricias Dulce marcelo Mi dulce amor Ha conquistado Mi corazón Dulce marcelo Mi dulce amor Ha conquistado Mi corazón Mira como la baila Firmalo al frente Firmalo 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 Mira como está bailando La gente Papá Dale Y ya Esto es lo que hacemos Hacemos bailar Esto es lo que damos Diversión Alegría Y eso Dímelo de frente si ya no me quieres Dímelo Sé que te ha cansado, ya me haces amor Siempre conseguiste a alguien que te quiera más que yo O si tú pensaste que ya no te he querido Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo si ya no me quieres Así es, dímelo Si yo no me quiero ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Fuertes los aplausos, se merecen los aplausos, amigos Marito ¿Cuánto te hizo bailar? ¿Cuánta gente hizo bailar? Y lo sigue haciendo como tiene que ser Bueno, ¿nos vamos o no nos vamos? Las manitos arriba, quiero ver todas las manos arriba Los que quieren seguir la coda, quieren seguir festejando el carnaval Y escuchando obviamente al amigo Marito Gutiérrez Señoras y señores, vamos a hacer un fuerte Zapucay con este temita Cuando empiece así de esta manera ¡Ale! Para la gente burra, burra, chapu, burra, chapu Burra, chapu, así, bueno, así Disculpa Burro, chapu Burro, chapu Ahí está, ahí está Ahora sí el Zapucay, a ver el Zapucay El que no hace Zapucay es porque es un carnero gorriado ¡Zapucay! ¡Dale, chinita! Yo muy solo me quedé Cuando dijiste que no me amabas de verdad Yo muy solo me quedé Cuando dijiste que era todo falsedad Amor de niña, amor y piel Yo te quise de verdad Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña y nada más Amor de niña y nada más Amor de niña y nada más Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña y nada más Amor de niña y nada más Yo sé que volverás a mí, a recordar esos días tan felices. Yo sé que no causó dolor y triste. En la separación de los almas que unieron a una vida, una vida amada por los dos. Y volveré, y volveré a recordar esa nostalgia que hoy en mí quedaron. Madre mía, cuantos tres años, cuantos tres años, que hoy te quiero aquí. Madre mía, cuantos tres años, cuantos tres años, que hoy te quiero aquí. Vamos que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Tiene un poquito más el micrófono por mí. Vamos que sigue, Baitro. Llega la cuenta de tres, uno, dos, tres, dale, dale, pa, pa. Quieres, amor, vos quieres, que en esta vida nos juntemos para hacerte. Quieres, y es imposible, abandonar aquel hogar que yo he formado. Porque no puedo renunciar a mi mujer, esa mujer que se cubrió por mi querer. Aunque tú quieras, lo tendrás que comprender, por nuestro amor. Porque no puedo renunciar a mi mujer, esa mujer que se cubrió por mi querer. Aunque tú quieras, lo tendrás que comprender, por nuestro amor. Ahora sí, Marito. Hacemos a quitar la gente, vamos. Que suene ese acorde. ¡S us de la luz! ¡Sus de la luz! ¡Sus de la luz! ¡Sus de la luz! ¡No tomes tanto! ¡Sus de la luz! ¡Hueva! ¡Es no sigue, 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 sigue! Aguante el bobalar, mis amigos Nos quedamos, ¿no? Hoy me quedo con los chantes Nos quedamos en el bobalar, papá, eh Dale, martilla, que nos quedamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! ¡Bien! ¡Y vamos, que suena! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! Muchísimas gracias a todos, gente querida La gente nos va a dar ¡Hasta la próxima, gente! ¡Y Dios quiere! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Ojo! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, amigos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡No! ¡Va! ¡Gracias, gente! ¡El sonido! ¡Nos vamos, familia! ¡Chau! 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 que más gracia a todos, ¿eh? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos o no nos vamos? Che, no se quiere ir la gente, ¿eh? A ver, no se va Marito, no se va No se va Marito, no se va Y ahora sí, a ver, vamos a acompañar un poquito y nos vamos a venir con algo muy, pero muy bueno para todos ustedes la gente de Bobadal se van a acordar cuando Marito Gutiérrez pasó por Calama Tropical, ¿eh? Y los de Riverson y los de Bocazón y las Morochazón y las Rubias, ¿qué? Ahora sí el que no hace el Zapucay es porque los cuernos le llega hasta la punta del Eucalito, ¿eh? ¡El Zapucay! Marito Gutiérrez ¡El Zapucay! de tu adolescencia, tu amor es mágico, tu amor es mágico, 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 que vuelve con una nube serena, tu amor es mágico. Hoy amigo mío quiero cantar, hoy amigo mío quiero bailar, con la melodía de mi canción, hoy tu corazón feliz estará, escúchate el ritmo, avisa el brazo, que te hará sentir con lo que pasó, es el ritmo loco mi trópico, en toda la pieza encarnaba. Y ahora que abone, porque ha llegado, ¡yeah! Un ritmo loco, un ritmo loco, ven a bailar, poquita a poco, ven a bailar, poquita a poco. Y escuchalo bien, escuchalo bien, para vos, para vos que te gusta, para vos que lo pasaste en enero, este tema se titula, en aquel verano, ¡cante maestro! ¡Cante! ¡Cante maestro! Música En aquel verano Que nos conocimos Nos enamoramos Tú y yo ¿Dónde está la locura? Y tú somos claros ¿Dónde está la locura? De vivir Amor mío, amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Amor mío Amor mío Soy feliz Amor mío Yo te quiero a ti Y con este temita Nos despedimos Muchísimas gracias a todos La última La última de las noches Se titula Este temario papá Lo canta su majestad Marito Gutiérrez Y con esto nos despedimos Gracias a la próxima chicos Gracias Chau 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 Me da la última noche Maestro Chau 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 La mirada que me dio Fue el agua al por fin El último recuerdo de su voz He llorado tanto, tanto, tanto Que no siento Mis lágrimas quemando No hay que marrón en el cuerpo ¡Ay, de mí que esa maldita luna! ¡Ay, de mí que esa última noche! ¡La última! Que voy a sufrir por ese amor ¡Amor! ¡Chao, gente! Gracias a la próxima Gracias al comisionado Gracias a todos los amigos A toda la familia Marito Gutiérrez se despide Con lo mejor de lo mejor ¡Lo mejor de la huaracha! Gracias ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!